Bueno mi gente, aquí se trabajan los chopines Allí están trabajando los chopines Puro Guatemala Saludos a toda mi gente Que están mirando este video ¡Suscríbete al canal! Me haces aquí ¡Santo! ¡Santo! ¡No! ¡No te arruja! ¡Maldón! ¡Suscríbete! Bueno mi gente, aquí están la gente trabajando duro acá ¡Suscríbete! 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 Quien quiera cambiar el shingo en la casa, arriba puede contratar los amigos que están acá ¡Vamos! 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 ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Aquí los trabajadores, Dios quiero! ¡Gracias! 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 ¡No te vas a llevar nada! ¡Bueno! ¡Ay, ay, ay! My mistake, amlegado! ¡Mlegal! ¡No llores mal! ¡No vas a acabar alguien! ¡Ahás! y 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